En la segunda entrega de Futuras Primeras Damas de Oaxaca, les presentamos a Clarisa Isabel Ruiz, hija del candidato a gobernador del Partido Renovación Social, Joaquín Ruiz Salazar. La joven de 19 años nos cuenta los planes y estrategias que el candidato tiene en caso de llegar al gobierno del Estado. ¿Quién es Clarisa Isabel Ruiz? Bueno, mi nombre es Clarisa Isabel Ruiz, soy la hija del candidato a gobernador por el Estado Joaquín Ruiz Salazar, estudiante de ingeniería en el Estado de Puebla, en la Universidad Politécnica del Estado, estudió en la ingeniería biotecnología. ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional? Yo escogí esta carrera porque a lo largo de la problemática que tenemos en general en el país, en el mundo, en la sociedad, es la manera en la que yo puedo aportar algo. Mi carrera se enfoca mucho en generar proyectos de interés para que aprovechemos los recursos naturales, recuperemos a la vez de recursos naturales, que todo sea sustentable, sostenible para las generaciones del futuro. ¿Cómo apoyan la campaña? La única manera en la que yo puedo aportar algo para el proyecto de regulación social es dando consejos. Yo como estudiante, como universitaria y como mujer veo muchas deficiencias en la sociedad, muchas represiones, pobreza, falta de alimentos, falta de vestido, de necesidades básicas. Y es la manera en la que yo aporto algo a este proyecto que fue la regulación social. ¿Cuáles son sus propuestas? El Partido de Renovación Social va a exceder una convocatoria abierta a toda la ciudadanía para que lleguen candidatos y se elija al mejor posto a la persona que está realmente preparada para esto. La manera en la que yo puedo aportar, yo puedo ayudar a esa persona como ingeniera de biotecnología para ese entonces es brindándole ideas, proyectos, consejos para que la familia, para que la familia oaxaqueña, los ciudadanos oaxaqueños puedan salir adelante. ¿Cuáles serían esos consejos? Primeramente, que se realice un estudio, un análisis del RIF como tal, en todo el Estado. Para capacitar a los que ya están ocupando puestos y para eliminar puestos que no tienen caso que estén. Otra cosa sería ver la alimentación. En el ámbito de alimentación, yo propondría a consejaria que, por ejemplo, en las cocinas comunitarias, las cocinas primarias, para los niños en las comunidades, tuvieran un mejor recurso, tuvieran las necesidades básicas para que la alimentación de los niños, de los que son los que más debemos cuidar, crezca y sea una alimentación adecuada. ¿Por qué votar por Joaquín Ruiz Salazar? El proyecto de renovación social surgió hace mucho tiempo. Yo era muy pequeña cuando esto emisió. Mi papá empezó con una asociación civil llamada Consejo Indígena de Sudeste. En esta asociación se apoyaba a la gente, se ayudaba a lo que no se sigue haciendo. Pero no es el hecho de ayudar con despensas, no es el hecho de ayudar con recursos que solo les van a durar uno o dos días. Es el hecho de realmente enseñarles a trabajar, a obtener un recurso para ellos. Yo recuerdo que mi padre alguna vez me dijo que para él no le bastaba con la asociación civil, con ayudar de esa forma a la gente. Él quería algo más, quería algo grande, quería que toda la sociedad viera la pobreza que se vivía en el Estado. La vida ha sido muy dura con mi padre desde que era pequeño. Él conoce lo que es el frío, conoce lo que es el hambre, conoce lo que es tener que caminar kilómetros para llegar a la escuela. Muchas cosas, muchas adversidades en la vida. Él desde muy pequeño tuvo que trabajar. Es cierto que fue bolero en la catedral de Estado, es cierto que fue a chofer de muchos funcionarios públicos a mí. Es cierto todo eso que es. Pero tiene la experiencia, tiene las capacidades, es una gente preparada. Es un Diego de la Ruta. Es un proyecto de Oaxaca, de los oaxaqueños de nuestros paisanos. Solo les pido que los conozcan, que se acerquen, que pregunten, que hablen. Nosotros no estamos hasta arriba, nosotros no somos gente lejana a la sociedad. Cualquier persona en este lugar puede llegar y pedir a hablar con mi padre, o pedir a hablar conmigo, o pedir a hablar con cualquier persona que forma parte de nuestro equipo. Y se lo va a atender, porque todos somos iguales. Para el Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antón.